En esta noche es callada y para calmar mi hastío, quiere mi alma enamorada, quiere mi alma enamorada, cantar para ti, bien mío. En esta noche es callada y para calmar mi hastío, quiere mi alma enamorada, quiere mi alma enamorada, cantar para ti, bien mío. En esta noche es callada y para calmar mi hastío, usa también en sus labios hermosos pintes de grana. En esta noche es callada y para calmar mi hastío, y así 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 calmar mi hastío, en esta noche es callada y para calmar mi hastío, y así 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 calmar mi hastío,